Hola curiosas y curiosos de la ciencia. En este siglo, el 21, el espacio tendrá una gran importancia en nuestra sociedad global. Como especie, viajaremos al espacio. Si todo va según lo previsto, mandaremos, en unas pocas décadas o incluso menos, como bien diría Elon Musk, una misión tripulada a otro planeta, a Marte, además de regresar a la Luna. En pocos años, en tres o cuatro, la primera mujer pisará nuestro satélite. Y realmente, para los apasionados de la ciencia como nosotros, es una época muy emocionante para vivir. Pero, nada de nada de todo esto sería posible sin la figura de uno de los científicos más relevantes y, a la vez, más desconocidos por el mundo profano en la materia. Estoy hablando de Robert Hutchins Goddard, y hoy os contaré su pequeña historia, tan relevante para la segunda mitad del siglo XX y lo que se augura de los venideros. Y es por eso, por su importancia, que el Laboratorio de Investigación de la NASA y Primer Centro Espacial de Vuelo se llama así, Centro de Vuelo Espacial Goddard. Además, haré este vídeo de la mano del gran Isaac Asimov, y su gran libro, Momentos Estelares de la Ciencia, cuyo enlace os dejaré en la descripción de este vídeo, para que lo podáis comprar. Soy JJ Priego, y ya sabéis, en este canal, siempre vemos que lo conocido es finito, y lo desconocido, infinito. ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. Robert Goddard nació en Worcester, Massachusetts, en 1882. A lo largo de su infancia, fue interesándose enormemente por la naturaleza que le rodeaba, y gracias al telescopio de su padre, empezó a mirar al cielo a muy temprana edad. El tema fue a más, cuando la introducción de la energía eléctrica en los Estados Unidos, a lo largo de esa misma década, la de 1880, en ese momento, su interés por la ciencia creció y empezó a realizar experimentos caseros, en muchos casos relacionados con la experiencia de volar. Pero no descubrió su verdadera pasión, el espacio, hasta los 16 años, en 1898, al leer el libro La guerra de los mundos de G.H. Wells. Y cuando tenía 17 años, el 19 de octubre de 1899, y según sus propios relatos autobiográficos, se subió a lo alto de un cerezo cercano a la casa, y al mirar el campo, comenzó a imaginarse lo maravilloso que sería crear un dispositivo que pudiera llegar al planeta Marte. Y a partir de esa idea, esa premisa a priori tan básica, empezó a idear métodos de elevación de objetos. Según sus palabras, al descender de ese árbol, era una persona distinta a la que era al subir. Su vida, al fin parecía tener una finalidad. Con esa idea en la mente, se doctoró en física por la Clark University en 1911, y empezó a trabajar como profesor en la Princeton. Hasta que en 1913, enfermó gravemente de tuberculosis, y tuvo que dejarlo y regresar a Worcester para recuperarse. Y allí, en su ciudad natal, empezaría a hacer experimentos con cohetes. En 1919, escribió un pequeño libro de 69 páginas sobre la teoría de cohetes. El título era un método de alcanzar altitudes extremas. Piensa curioso, que durante la década anterior, un ruso llamado Sawirokovsky, había escrito sobre temas muy parecidos. Y no deja de ser un dato curioso, que ya en aquella época, Rusia y Norteamérica compitieran en el campo de la cohetería sin saberlo ninguna de las dos. Sea como fuese, Godard fue el primero en poner en práctica esa teoría. En 1923, probó su primer motor de cohete, utilizando combustibles líquidos, gasolina y oxígeno líquido. Pero no fue hasta el 16 de marzo de 1926, que Godard se vio capacitado para hacer volar el primer cohete. Y lo hizo en una granja cubierta de nieve en Auburn, Massachusetts. Curiosamente, su mujer le hizo una fotografía junto al artefacto. Era un ingenio de 1,20 metros de alto, 15 centímetros de diámetro e iba sostenido por un bastidor parecido a un tacataca de niño pequeño. La gasolina se mezcló con el oxígeno líquido y arrió, lo que hizo que el cohete ascendiera, tronando por la atmósfera. Al cabo de poco tiempo, se agotó ese combustible. El cohete siguió subiendo hasta un máximo y luego cayó al suelo. Ese trasto no superó siquiera los 90 kilómetros por hora y la ascensión total apenas llegó a los 61 metros. Y claro, Marte quedaba un poquito más lejos. Pero el experimento, ese experimento de Godard, fue tan, tan importante como el vuelo del Kirihok. Sí, sí, el primer vuelo que hicieron los hermanos Wright. Aunque sí, con la diferencia de que lo del cohete no le importaba a nadie, salvo a Godard. De hecho, y valga como dato representativo, él solito puso los fundamentos de la cohetería norteamericana, pero fue un auténtico desconocido en su tierra. Nadie lo conocía hasta el día de su muerte. Cosas de la vida, pero en fin, después del exitazo de su experimento, Godard consiguió que la Smithsonian Institution le apoyase un poquito y le concediera algunos miles de dólares para proseguir con sus trabajos. Y así, en julio de 1929, lanzó un nuevo cohete algo mayor cerca de Worcester. El nuevo modelo alcanzó más velocidad y altura que el anterior, pero además llevaba a bordo un barómetro y un termómetro, así como una cámara para fotografiar ambos instrumentos, convirtiéndose así, en el primer cohete que transportó instrumentos de medición. Y a lo largo de los años, Godard se había ido ganando la fama entre los académicos de ser un charado que pretendía llegar a la luna. Y sin duda, que se dedicase a lanzar cohetes al cielo, con la intención de estudiar la atmósfera superior, fue algo que a los vecinos no les haría demasiada gracia. Y es que claro, los vecinos estaban un poco acojonados. Así, tras el lanzamiento de su segundo cohete de la jornada, hubo llamadas a la policía, que resultó con la prohibición de realizar más experimentos en Massachusetts. Y es que al final la gente siempre igual. Pero bueno, Estados Unidos es muy grande. Godard tuvo la fortuna de que un filántropo llamado Daniel Guggenheim se fijase en sus trabajos y le diese suficiente dinero para poder montar una estación experimental en el por aquel entonces solitario Roswell, en Nuevo México. Allí, lejos de la incomprensión de los vecinos, pudo construir cohetes aún más grandes y elaboró muchas de las ideas que hoy siguen siendo válidas en el campo de la aeronáutica espacial. Por ejemplo, diseñó cámaras de combustión idóneas y quemó gasolina con oxígeno, con el fin de que la rápida combustión sirviera para refrigerar las paredes de la cámara. Inmediatamente vio que la raíz del problema era conseguir velocidades de combustión muy rápidas con respecto al cuerpo del cohete. Y entre 1930 y 1935 lanzó cohetes que alcanzaron velocidades que, para la época, eran nada envidiables, porque llegaron hasta los 880 kilómetros hora y alturas de 2,5 kilómetros. Y diseñó sistemas de guía y giroscopios para mantener el rumbo deseado. Y como guinda al pastel, patentó la idea de los cohetes de fases múltiples. Pero como suele pasar, el gobierno norteamericano nunca llegó a interesarse en sus trabajos y únicamente le prestó apoyo durante la Segunda Guerra Mundial, para que diseñara pequeños cohetes que ayudasen a despegar a la aviación desde el portaaviones. Pero ojo, que al otro lado del Atlántico, y en el otro bando de la guerra, un grupo de científicos nazis, construía en Alemania, grandes cohetes basados en los principios de Goddard. Y así fue como llegaron el V2, que de haber sido perfeccionado antes, podría haber dado la victoria a los nazis. Pues bien, una vez finalizada la guerra, y cuando esos expertos en cohetería alemanes, llegaron a América, bajo la operación Paperclip, y fueron interrogados sobre su ciencia y cómo lo hacían, contestaron mudos de asombro. Pero, ¿por qué no le preguntan a Goddard? Sí, sí, los alemanes, los nazis, conocían más a Goddard que el propio gobierno de los Estados Unidos. Pero claro, preguntarle a Goddard ya era demasiado tarde. Goddard había muerto de cáncer de garganta, el 10 de agosto de 1945, justo en el momento en que comenzaba a despuntar la era atómica. Y como decía al principio, hoy en día vivimos en plena época de los descubrimientos de Goddard. Es imposible decir exactamente, qué beneficios se derivarán de la conquista del espacio, pero lo que es seguro, es que enriquecerá los conocimientos de la humanidad, aunque sea por caminos inesperados. Y aunque ha habido casos en que el mal uso de los conocimientos ha acabado siendo bastante perjudicial, pero eso es culpa de los hombres y no de la ciencia, o los descubrimientos o el conocimiento… Bueno, sea como sea el futuro de los cohetes, el hecho es que su historia comenzó con un pequeño artilugio que llegó a unos irrisorios 60 metros, y lo hizo por encima de un campo nevado de Obur. Y es que, a veces, los grandes descubrimientos están en los pequeños sitios. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Conocíais a este excelente personaje? Pónmelo en los comentarios. Y si te ha gustado este vídeo, dale a me gusta, suscribirte, campanita, etc. Y ahora, a mirar este vídeo que es tremendo. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues le das a este botoncito y ya está. Y estos dos botones son mis otros canales, otros canales míos, que quiero que entres, los veas y me comentes qué tal están. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.